Con el amor no se juega Y ha de llegar algún día en que el amor toque tu puerta Y entregarás tu cariño a quien no vale la pena Y tendrás que llorar todo lo que lloré Y tendrás que esperar lo mismo que yo esperé Y tendrás que llorar todo lo que lloré Y tendrás que esperar lo mismo que yo esperé Con el amor no se juega, porque si juegas vas a perder Con el amor no se juega, pero eso a ti, eso a ti que va a importarte Al diablo las ilusiones y el corazón que destrozaste Y ha de llegar algún día, un buen día, el que el amor toque tu puerta Corazón, y entregarás tu cariño, a que el no vale la pena Y tendrás que llorar, todo lo que lloré Y tendrás que esperar, lo mismo que yo esperé Y tendrás que rogar, todo lo que rogué Y deberás soportar, lo mismo que soporté Con el amor no se juega, porque si juegas vas a perder Con el amor no se juega, porque si juegas vas a perder Todo lo que lloré, y tendrás que esperar, lo mismo que yo esperé Y tendrás que rogar, todo lo que rogué Y deberás soportar, lo mismo que soporté Y tendrás que lloré, y tendrás que llorar Todo lo que rogué, y deberás soportar, lo mismo que soporté Y tendrás que esperar, lo mismo que soportar, lo mismo que soporté Con el amor no se juega, porque si juegas vas a perder Con el amor no se juega, porque si juegas vas a perder Y tendrás que esperar, lo mismo que soporté Y tendrás que esperar, lo mismo que soporté CKICKAS